La Biblia comienza su historia en un lugar llamado Edén, un sitio que supuestamente era un paraíso terrenal. Pero muchos creen que el Edén fue solo un cuento de hadas, inventado por los escritores judíos en el marco de una leyenda fantasiosa. ¿Fue el Edén un lugar real o se trata de una fantasía? La descripción del Edén en Génesis 2 es peculiar. Habla de una región que era un exuberante paraíso, en una zona del mundo que hoy es un vasto desierto. Y sin embargo, Dios plantó un jardín que incluso se regaba con una neblina que salía del suelo, por eso no se necesitaba lluvia. Pero lo más extraño es que el autor nos dice que un río fluía desde el Edén y se dividía en otros cuatro ríos. Aunque dos de ellos son conocidos, el Tigris y el Éufrates, los otros dos, el Pizón y el Guijón, no parecen ser ríos que realmente fluyeran de la misma área. Se dice que el río Guijón fluye alrededor de toda la región de Kush. Kush correspondía tradicionalmente con lo que hoy es Etiopía. Y no tenemos evidencia de que un río fluyera desde Turquía hacia Etiopía. Tampoco tenemos pruebas de que el Tigris y el Éufrates hayan sido un solo río que se dividió en dos. Todos estos problemas han provocado que muchos académicos digan que el Edén es un lugar mítico, que en realidad nunca existió, sino que fue solo una fantasía creada por los autores judíos. Pero quizá el problema no esté en la descripción del Edén, sino en dónde hemos buscado y en cómo se ha traducido el pasaje. Tenemos que recordar que la Tierra no es estática y siempre está cambiando. El planeta en el que vivimos ahora no era el mismo hace 100.000 años, ni tampoco hace 15.000 años. De hecho, hace unos 14 a 15.000 años, los continentes eran mucho más grandes. Esto se debía a que los casquetes polares contenían más agua congelada, lo que permitió que existieran más áreas de tierra, que ahora están cubiertas por vastos mares y golfos. Una zona en particular es el Golfo Pérsico, donde ahora desembocan el Tigris y el Éufrates. Sin embargo, esto no era así hace unos 14.000 años. La geografía del Sumer prehistórico era muy diferente. Según las imágenes obtenidas recientemente por satélite, el Tigris y el Éufrates se unían para formar un solo río que atravesaba una tierra habitable en el fondo del Golfo Pérsico. Pero estos no eran los únicos ríos. De hecho, había muchos otros ríos más pequeños que desembocaban también en este mismo río. Un río más grande que también fluía en esta área ha sido llamado el río Guadibatin, que solía recorrer toda la tierra de Arabia. Sin embargo, en el mundo antiguo, esta área se llamaba Jabilá. Esta región también muestra evidencia de vastas minas de oro. Especialmente en la zona llamada Mehdi Dajab. Sin embargo, el río se secó hace miles de años. Aproximadamente en la misma época en la que el cambio climático transformó la región en un desierto. Pero hace mucho tiempo, este habría sido un río exuberante, que desembocaba en el mismo río que el Tigris y el Éufrates. Sorprendentemente, si retrocedemos en el tiempo lo suficiente, esto se correlaciona con el relato del río Pizón. Fluyendo hacia el Edén en Génesis 2, de manera bastante precisa. El Dr. James Hofmeyer dice, Un posible candidato para el ya desaparecido río Pizón fue descubierto con la ayuda de la tecnología de imágenes de radar del transbordador. Evidentemente fluyó hacia el este desde la región montañosa de Giyaz, en Arabia Saudita. El Dr. Ferukel Bass, geólogo y director del Centro de Teledetección de la Universidad de Boston, descubrió rastros de su curso bajo la arena con imágenes de radar que penetran en el suelo desde el transbordador espacial. James Sauer vio de inmediato la conexión geográfica entre este antiguo río y la descripción del Pizón en Génesis 2. Este río parece haberse secado en algún momento a finales del tercer milenio antes de Cristo. El hecho de que Génesis 2 sepa acerca de este río es realmente notable. ¿Y qué hay del supuesto río Gijón, que presuntamente se adentraba en Etiopía? Bueno, tal vez esto se basa en un error de traducción. Kenneth Kitchen argumenta que la palabra hebrea original, sin los posteriores puntos vocales adicionales, puede entenderse simplemente como la tierra de los Kasitas, o Kashshú, que estaba en el oeste de Irán. Su territorio original parece haber estado en las montañas sagros, antes de que controlaran el área de Babilonia, tras la caída del antiguo imperio babilónico. Los datos satelitales también revelan un largo río que rodea las montañas sagros, que desembocaba en el mismo río que los otros tres, lo que también se correlaciona con el relato del río Gijón, en Génesis 2, viniendo de la tierra de Kash, en lugar de Kush. Así que de hecho, gracias a las imágenes satelitales modernas, podemos ver que en un momento, cuatro ríos desembocaban en uno solo. Sin embargo, muchos leen que el relato en Génesis 2, dice que había un río que se dividía en cuatro. Esto ha provocado que muchos busquen el Edén en la Turquía moderna, pero con poco éxito de encontrar un río que se dividía en cuatro, dos de ellos siendo el Tigris y el Éufrates, y otro fluyendo hacia un lugar de oro. Pero como hemos mencionado en otros videos, el hebreo puede ser ambiguo. La misma palabra se usa para referirse al final de algo, especialmente al final de un palo largo. Como Kenneth Kitchen sugiere, se puede entender que el hebreo en Génesis 2, se refiere a un lugar donde cuatro ríos se juntaron para formar uno, en lugar de un río que se divide para formar cuatro. Como dice Kitchen, esta es una vista tipo instantánea tomada mirando hacia afuera, desde donde la corriente única entraba en el jardín, y mirando hacia atrás, río arriba, hasta el punto donde los cuatro ríos principales se unían para formar el único arroyo que entraba en el jardín. Así que el área debajo del Golfo Pérsico se correlaciona muy bien con el relato del Génesis de la tierra del Edén. Antes de que esta zona se inundara, cuatro ríos se convertían en uno, como Génesis podría indicar. Pero hay aún más sobre esta área que la ciencia moderna ha revelado. El arqueólogo Jeffrey Rose se refirió a esta área como el oasis del Golfo, debido a sus condiciones y entorno prístinos. En otras palabras, el área parece haber sido el lugar ideal para que los humanos primitivos vivieran. Jeffrey Rose dice, Dada la extensión del terreno expuesto dentro de la cuenca del Golfo, la abundancia de alimentos, agua, materia prima lítica y su posición geográfica conscripta, se cree que esta considerable depresión interior formó uno de los oasis más importantes del mundo antiguo. En otras palabras, la zona habría sido un paraíso para los humanos primitivos, con abundante comida, agua dulce y clima cálido. Rose también nota que el área recibía muy poca lluvia, solo 40 a 120 milímetros por año. Sin embargo, el área fue regada por un rico mosaico de manantiales de agua dulce, por lo que este lugar no se parece a ningún otro que exista hoy en la Tierra. Y sin embargo, es interesante lo bien que la Tierra del Edén coincide con esta descripción. John Walton señala que en el lenguaje hebreo, afirmar que una niebla sale de la Tierra y la riega, puede referirse a manantiales. Dada una conexión con una identificación sumeria, en realidad se estaría refiriendo a una zona que está siendo regada por manantiales subterráneos, que todavía existen bajo el Golfo en la actualidad. Y también vemos cuatro ríos que se unen para formar uno. Uno viene de Arabia, donde hay evidencia de oro. Otro procedente de la tierra original de los Casitas, o Caschu. Y los otros dos son el Tigris y el Éufrates. Todos destinados a formar un río en un oasis diferente a cualquier otro lugar en la Tierra que era regado por manantiales de agua dulce, lleno de vegetación y abundantes fuentes de alimento. No es de extrañar que hayamos encontrado abundante evidencia de asentamientos prehistóricos alrededor del Golfo, que más tarde se convirtió en la cuna de la civilización. Desafortunadamente, no podemos visitar esta región hoy en día, porque más tarde, toda la región se inundó, y cualquier evidencia de actividad humana debajo del Golfo se perdió. Pero lo interesante es lo bien que concuerda la descripción del Edén en Génesis 2 con este oasis perdido, que solo recientemente ha sido descubierto. No tenemos evidencia de la antigua Sumeria, Babilonia o cualquier otra cultura de la región que describa un lugar como el que encontramos en el oasis del Golfo hace unos 14.000 años. Solo Génesis 2 tiene una descripción similar de un lugar que se perdió, mucho antes de que otras culturas antiguas comenzaran a escribir sus propias historias y mitologías. Parece que solo los hebreos conservaron el recuerdo del oasis del Golfo como una tierra que llamaron Edén. Ahora, obviamente esto no prueba que la Biblia sea verdadera, o que Dios estuvo junto al hombre en el Edén. Pero sí demuestra que la descripción en Génesis 2 parece confiable y probablemente describe un lugar que realmente existió, lo que es sorprendente, porque este lugar probablemente se inundó hace unos 8.000 o 13.000 años atrás y se perdió antes de la llegada de la Escritura. Por esta razón, yo también diría que los detalles sugieren que el relato del Edén es mucho más antiguo que el periodo del exilio babilónico, donde muchos académicos quieren colocarlo. El relato dice que el jardín estaba en el este, así que desde la perspectiva del autor, eso lo ubicaría al oeste del jardín, y eso lo colocaría a él en el área de Canaán o Egipto. Se refiere a la tierra de Arabia como Jabilá, que parece ser un nombre más antiguo de la zona. Alrededor de la época de Salomón, el área fue asociada con el nombre de Arabia, pero anteriormente eso no era así. Posiblemente se refiere a que la tierra de los Casitas estaba en las montañas Agros, que es el lugar más probable por donde habría fluido el río Guijón, así que se habría escrito antes de que los Casitas gobernaran el antiguo imperio babilónico. Admito que este último dato es un poco especulativo, pero la descripción general de la tierra del Edén parece estar describiendo de manera confiable una zona de la cual ninguna otra cultura escribió, que realmente existió hace miles de años, en un lugar que hemos descubierto recientemente. Por lo tanto, parece muy poco probable que el relato del Edén haya sido copiado de alguna mitología durante el exilio babilónico, y probablemente es una tradición oral confiable que fue preservada y luego escrita por los autores de Génesis 2. Por lo tanto, el registro arqueológico sugiere que el Edén fue un lugar que realmente existió hace mucho tiempo, antes de que todo se perdiera en un diluvio. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Kerigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en Paypal o en Patreon.